Vivimos tiempos muy difíciles. Estamos, yo diría, como en tiempos de una guerra mundial por la pandemia que está apoderándose de nuestras vidas. Por ese motivo estamos sufriendo. Mucha gente está encerrada en sus casas. No puede con libertad ir ni participar en los sacramentos ni salir a la calle libremente. No puede ir al mercado. En muchas ocasiones, en mayor parte del mundo, no hay clases porque los niños quedan en su casa. Esa es una realidad muy dura para la mayoría de la gente, yo diría, para todo el mundo. Y por ese motivo nosotros tenemos que comportarnos en forma diferente. Pero Dios nos llamó para encerrarnos en nuestro hogar. Nos llamó y nos obligó a hacer en alguna forma un retiro espiritual. En la casa tenemos que reencontrarnos en la familia. En la casa tenemos que respetarnos y reencontrarnos entre los padres e hijos e hijos con los padres. Es muy importante eso para que de nuevo reconozcamos que somos familia. La familia, que es la célula más importante de la sociedad. Y nuestros obispos, más de todo de América Latina y de Caribe, hablaban en distintos documentos y nos siguen hablando, que la familia es una iglesia doméstica, es una universidad, es un santuario. Y por ese motivo necesitamos reencontrarnos en esta familia. Y desde la familia comenzar el cambio de la sociedad. Al ir respetando la vida, al ir respetando la dignidad de cada persona, al ir respetando a cada uno de nosotros. Y al encontrarnos entre los hermanos, conocernos más. Y los hijos con los padres y los padres con los hijos. Es una bendición, es un retiro espiritual que tenemos que vivir. Y les invito a quedarse en la casa. Aprovechar, a pesar de tanto sufrimiento que estamos pasando en el mundo entero. Aprovechar este tiempo de retiro espiritual dentro de nuestro hogar. Quédense en la casa, vivan esta gracia que Dios nos da.